Buenos días y bienvenidos a Heladísimo. Heladísimo nos encargamos en fabricar un helado de yogur. Trabajamos con un yogur de la cooperativa de Zarcero, Copebrisas. Es un yogur natural riquísimo. Prácticamente nuestro producto lleva como casi el 50% de yogur natural. Lo que le estamos ofreciendo aquí es un nuevo servicio que sería el de ofrecer nuestros equipos de fabricación del helado para poner en su negocio. Sin ningún coste nos encargamos del mantenimiento. Les probemos de todos los toppings, les probemos por supuesto de nuestro helado y simplemente ustedes tienen que venderlo y ganar dinero. Es así de fácil. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Si gustan, les invito a probar nuestro helado. Es súper delicioso. Hoy tenemos helado de taro. No, tampoco es como CJ. No, no me gustan. ¡Eso lindo!